Música Pues estábamos en un modelo convencional, el cual con productos químicos no logramos corregir completamente los ataques de araña que estábamos sufriendo. Después nos metimos en un modelo ecológico y a raíz de empezar a trabajar con copper pues hemos logrado controlar 100% las plagas de araña en nuestras parcelas. Pues hemos usado principalmente Spical y lo hemos usado en todas las parcelas y luego parcelas que teníamos nosotros más bien localizadas usamos el Spides para prevenir completamente en mitad de campaña, ¿sabes? En los meses de junio, finales de junio, julio. Hemos obtenido mayor rendimiento a la hora de usar los sobres y el rendimiento de Spical que se iba reproduciendo con la parcela y demás en comparación con los productos clásicos o convencionales que estábamos usando que no logramos corregir los ataques de araña completamente. Luego, a mitad de campaña, usábamos el Spides y sinceramente no hemos tenido problemas de araña ninguno este año. Pues no volveríamos a la química porque nos hemos dado cuenta que en el control biológico la calidad es mejor, no le afecta nada negativo a la planta, conseguimos mayor rendimiento y ahora mismo los recortes de fitosanitarios y demás no sería conveniente volver para atrás sino adaptarte al futuro.